¿Esta casa es suya? Sí, yo llevo 30 años aquí viviendo y antes de eso esta casa siempre ha estado sola. Entonces yo estuve luchando ese lote, años, años, ese lote, años. Yo lo tenía, bueno ustedes pueden preguntarle aquí a cualquiera cómo yo tenía ese lote. Todo, completo alrededor, yo lo tenía limpiecito. Cada vez que me decían, ah no, que tiene dueño, que no es decir, no es decir. Cuando yo le tenía cerca y todo. Cuando vino un americano, me dijo, tienes que sacarla cerca porque yo compré el lote en Sherry Sale. Y yo le dije, pero cómo va a ser, a mí nunca me avisaron de que lo iban a poner en Sherry Sale. Entonces me dijo, ah no, pues yo lo compré. Vino la compañía y me dijo, ah yo compré el lote, voy a hacer la casa. Me dijo, tú vas a vender la tuya, yo le dije, no. Me dejó, y el lote de al lado. Yo dije, no, yo lo estoy luchando. Aquí no me van, si me hacen ahí una casa o se me cae esta. Entonces ahora estoy luchando esto porque él quiere este lote también. Estoy luchando estos dos lotes. Mira desde arriba donde está la chimenea, toda la rajadura que tiene la pared. Hasta aquí abajo, mira. Lo que me hizo fue este pedacito. Entonces aquí, mira cómo está despegado. Está despegado de aquí. De la pared. De la pared. Entonces, la parte de abajo hay un roto, está rota. Entonces yo le dije, yo le dije, ustedes me van a arreglar eso, ¿verdad? Porque por ahí mismo se me entra el agua. Parece que por eso mismo fue que cerraron. Porque la pared del peinman es esa pared que ellos me rompieron. Me dijo, sí, yo te la vamos a arreglar. Viene el tron de cemento. Lo que hicieron fue que pegaron la pared. Ahora, y esto es lo que me está saliendo de la pared. Eso. Es lo que me está saliendo de la pared. Desde que empezaron las construcciones de esta casa. Entonces, esta puerta no me cierra, tengo que subirla para poderla cerrar. Entonces, esta madera de aquí está despegada. Se despegó la pared. Y esa es la grieta que apareció. Y se está rajando porque esto no lo tenía. Eso parece que se está rajando más. Está completa. ¿Suena? Cada rato. Yo, cada vez que oigo que algo se está cayendo. Porque se siente el ruido como si algo estuviera cayendo. Yo me, cada vez, yo me paso mirando y pues, yo digo, que no se me vaya a caer la gas encima. Ese es el ruido que tiene la pared. Que ellos taparon con la, con la banda. Con la, con el... Perdón. Así es que está la pared. ¿Es mucho? Sí, así es que está. Entonces, ellos quedaron. Ellos dijeron que la iban a arreglar, que la iban a meter cemento. Y lo que hicieron fue que ahí mismo la, le pusieron la madera para la pared. Ellos no la arreglaron. Está claro que me afecta. Me afecta muchísimo. Yo llevo tantos años aquí. Yo no voy a perder mis casas. Y ahora, como están las cosas, menos.